He tenido un problema con levantarse temprano. La mayoría de nosotros hemos tenido un problema y sé que más entre un grupo hispano son un grupo trabajador. Sé que muchos de ustedes saben lo que es llegar a la cama exhaustado. Sé que muchos de ustedes saben lo que es trabajar desde muy temprano y llegar tarde en la noche. Y tener que levantarse de nuevo temprano al día siguiente. Y pienso que ustedes van a entender el pasaje de hoy. Es en Marcos capítulo 1, versículos 35 y 39. Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. ¿Qué nos motiva a comenzar el día? Tenemos muchos tal vez, una vez le preguntaba a un amigo y me decía, pues levantarme al baño. Pero hay unos motivos todavía más grandes que levantarse al baño o tal vez el hambre. ¿Qué nos motiva a vivir cada día? Y tal vez esto sería la respuesta a por qué estoy aquí en la tierra. Esa pregunta se ha hecho desde hace mucho tiempo y no muchos la han sabido responder. Y si usted sale allá afuera y busca en el internet, van a venir tal vez algunas respuestas. Pero no hay nada más cierto que lo que la palabra de Dios nos dice de por qué estamos aquí en la tierra. No hay nada más cierto. Si usted busca en religiones y en filosofías, no hay ningún libro que le pueda dar una respuesta tan cierta. Si usted está aquí en la tierra, ¿de cuál es su origen? ¿De dónde se encuentra su identidad? Todas estas preguntas tienen respuestas en la palabra de Dios. Y si usted me enseña otro libro que tiene todas esas respuestas, esas preguntas, me gustaría hablar con usted. Pero por esa mañana vamos a observar la vida de Jesús y quiero comentarle que antes del capítulo 1 de Marcos, antes del versículo 35 a 39, aquí estamos viendo una historia. Y el narrador comienza hablando de un día antes del día en que vamos a hablar, que es Marcos 35 al 39. El día antes, ¿qué pasó en el día anterior? Bueno, en el día anterior comienza de Marcos capítulo 1, versículos 21 al 34. Por la mañana, Jesús entró a la sinagoga, que era el lugar donde se reunían las personas a escuchar de la ley y de la palabra de Dios. Y él entró y enseñó. Entonces, él empezó el día, él estaba enseñando en la sinagoga, y en el mismo lugar, él echó fuera un espíritu maligno. Y había algunas personas opuestas, se oponían a lo que Jesús hacía. Entonces, empezando el día, él echó fuera un espíritu maligno, y ya había la primera oposición en el día. Ya había una persona, unas personas que no estaban contentas con lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, empieza el día y hay oposición. Pero también había personas muy asombradas, asombradas de lo que Jesús había hecho, y asombradas de cómo Jesús enseñaba lo que enseñaba, cómo tenía poder para echar fuera un espíritu maligno de una persona. Y su fama se expandió en toda la región de Galilea. Se empezó a correr la voz, Jesús, él enseña con autoridad, él tiene poder. Y por la noche, pues, lo que pasó fue que Jesús llegó en la tarde a la casa de Pedro. Y la suegra de Pedro estaba enferma, y Jesús la toma de la mano y la levanta. Ella sana y empieza a servirle a Pedro, a Jesús. Tal vez les prepara una cena muy rica. Y no sé si a usted le ha incomodado, que en la noche, después de un día, pues, de trabajo, se sienta a cenar, está a gusto, tal vez ya preparándose para descansar, para dormir, y no se imagina lo que le esperaba Jesús a la puerta. Bueno, en este tiempo, tal vez algunos han experimentado alergias, como escucha algunos. Cuando se escuchaba a la puerta, había un montón de personas con demonios, un montón de personas con enfermedades. Y había muchas personas, había muchas personas con necesidad. Y ¿saben? Jesús lo que hizo, Jesús se levantó y sale y empieza a ayudar a la gente. Empieza a ayudar al enfermo, al endemoniado, los sana, los libera, les da una vida nueva. Les permite tener una vida nueva. Y esa fue la actitud de nuestro Señor. Él se levantó a servir. A esa hora de la noche, tal vez cuando ya se acabaron las energías de algunos, como dicen, el segundo aire. Y Jesús sacó el segundo aire, y ahí va a servir. Bueno, ese fue el día anterior del pasaje que vamos a ver. Empieza en Marcos 1.35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy temprano, antes de que saliera el sol. No sé si era cambio de horario en ese día o no, pero se levantó muy temprano. Antes de que saliera el sol. ¿Y a dónde va? Se va a un lugar desierto, un lugar solitario, un lugar callado, a tener un tiempo con el Padre. Pero no sé, si usted se pregunte, ¿por qué Jesús oró? Hay varias respuestas. Una puede ser que Jesús, bueno es, de hecho, que Jesús expresaba su amor al Padre en la oración. Jesús mantenía su enfoque en el propósito por el que el Padre le envió cuando Él oraba. Cuando Él oraba, cuando Él pasaba tiempo con el Padre, se fortalecía para enfrentar las tentaciones del día. Porque Jesús fue tentado como nosotros lo somos. Jesús se sometía al Padre en la oración. Jesús empezaba, estaba a punto de comenzar su primer viaje misionero en la región de Galilea. En esta región donde su fama se había expandido, Él iba a comenzar su primer viaje. Y estos son algunos motivos por los que podemos ver que Jesús se levantaba a orar. Puede haber algunos que no estemos teniendo en la pantalla, pero estos son algunos de los motivos por los que el Señor Jesús se levantaba a orar tan temprano. Y pienso que todos nos podemos identificar con esa necesidad de oración. Dice un comentario de Mike Carvey, Jesús vivió una vida sin mancha, no solo porque era el Hijo de Dios, pero porque Él usaba con un gran éxito los recursos para resistir y evadir tentación. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha enfrentado tentaciones? Me imagino que todos nosotros. Y esta es una herramienta que vemos al Señor Jesús usando. A Jesús lo vemos usando esta herramienta para evadir, resistir la tentación. Jesús oró. Y si Jesús oró, ¿quién más debe orar? No hay hombre lo suficientemente fuerte o espiritual que pueda ser negligente en la oración. No sé si alguna vez a usted se le ha pasado, no, tal vez eso lo hago mañana, tal vez mañana, y lo dejamos para el mañana. Pero no hay ninguna persona lo suficientemente fuerte, espiritual, íntegra, que pueda decir, yo mañana oro. Todos vivimos en un mundo perverso en el que si no estamos agarrados de la mano de Dios, vamos a tropezar. Y seguimos, seguimos en la historia. Jesús se levantó y estaba en este lugar desierto, a solas con el Padre, y dice que la historia, ¿qué estaba pasando mientras Jesús andaba en este lugar desierto? Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole, le dicen, todos te buscan. No sé en sus versiones, como digan, pero, ahí, aquí, algo interesante. ¿Qué le buscó Simón y los que con él estaban? Y le dice, todos te buscan. No sé a dónde pudiera haber ido Pedro, o los que con él estaban, pero tal vez unos fueron con los, tal vez la gente que él está usanando en la noche, la gente que liberó la noche pasada, tal vez había gente, lo único que quería era levantarse, ir a escucharlo de nuevo, y ir a pasar tiempo con él, y ir a conocerlo más. Decían, el que me sanó, el que me liberó, quiero ir a conocerlo más, quiero volver a verlo, quiero escucharlo. Y ahí andaban todos, pues, ¿dónde andará? Tal vez en el mercado, tal vez en la sinagoga enseñando, tal vez anda ayudando a una persona, y andaban todos, todos lo andaban buscando. Pero, ¿dónde lo encontraron? En la oración. Allí fue donde encontraron a Jesús. En ese lugar desierto, en ese lugar a solas. Allí fueron y lo encontraron. Ah, cómo no se nos ocurrió desde el principio. Estaba orando. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar a Jesús de la misma manera? En la oración. Es donde tenemos esa intimidad con Jesús. Es donde tenemos esa cercanía, y esa fortaleza, y es, nosotros dependemos de Él. Y necesitamos una relación con Él. Hay un versículo paralelo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro evangelios, a veces podemos ver un pasaje, y cuando vamos a otro, estamos leyendo a veces historias en otro evangelio, y decimos, esa ya la había leído el otro, porque están hablando de la misma historia. Y hay veces, nos abre un evangelio, nos abre una ventana, que tal vez el otro no había enfocado en esa parte. Y este es un, Lucas 4, 42, está hablando de la misma historia, de ese mismo tiempo. Y dice, lo paralelo es, que dice que las gentes le buscaban, y vinieron hasta Él, y le detenían, para que no se apartara de ellos. Así dice otro versículo paralelo. Entonces dice, que la gente lo andaba buscando, y dice que lo detuvieron. Lo andaban detuviendo, y le decían, ¿sabes qué? Quédate con nosotros, te necesitamos más. Necesitamos, tal vez querían aprender más. Ahí lo querían tener, y estaban haciéndole bola, y tal vez, ¡eh, Jesús, quédate aquí con nosotros! Y Jesús, que tenía, era famoso. Estos dos pasajes tienen algo en similar. Y lo que tienen en similar, es que la gente quería a Jesús. Aquí se me movieron. La gente quería a Jesús. Eso es lo que nosotros vemos en similar. Las personas querían a Jesús. Jesús era popular en Galilea. Era famoso en Galilea. Era tal vez todos la andaban poniendo like en Facebook. Tal vez todos, era el centro de atención. Jesús era el centro de atención. Y dice, y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En el día anterior, lo vemos. Su fama se estaba expandiendo. Pero, ¿qué le hace la fama a la gente? Bueno, pues, a muchas personas las destruye. La ponen en el lugar más alto y las personas se les suben. Y pierde el sentido, pierde su motivo, pierde su razón, pierde su enfoque, pierde su misión, pierde su visión. Pero vamos a ver cómo Jesús enfrentó esto. Dice, vamos a los lugares vecinos. Le dijo a sus discípulos, para que también prediquen allí. Porque para esto he venido. Jesús, cuando lo estaban deteniendo, ¿saben qué les dijo? Déjenme, les pongo un acto. Tengo que ir a los lugares vecinos. Tengo que ir a los otros pueblos. Tengo que ir a las otras comunidades. Tengo que seguir el motivo por el que he venido. Tengo que seguir, porque para esto he venido. Para predicar. Para predicar. ¿Cómo le respondió Jesús a la aclamación? Vamos a otros pueblos. Ante tal aclamación, ante tal fama, ante tal popularidad, Jesús les dijo, yo tengo que seguir. Vemos anteriormente cómo Él se fortaleció en el Padre desde la mañana. Enfocó su razón, enfocó sus motivos, enfocó su misión en esta vida, su propósito. Estaba fresco y está listo para enfrentar esta tentación. La fama. Y sigue, dice, ¿saben qué? Vamos a seguir en la misión que tengo. ¿Y cuál era? ¿Por qué vino Jesús? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su misión? Venir a salvar a los pecadores. ¿Hay algún pecador aquí? Jesús vino por cada uno de nosotros. Jesús estuvo dispuesto a denegar, a negar esa popularidad, esa fama por ti y por mí. Jesús estuvo dispuesto a seguir, porque para eso había venido, para salvarnos. Jesús, gracias Jesús, gracias porque Él tomó esta decisión, nosotros en este momento tenemos la oportunidad de ser salvos, perdonados de nuestros pecados, de pasar una eternidad con Dios. Jesús, por medio de Jesús, Él es el único camino, Él es el único camino. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Él, lo dijo varias veces, en diferentes ocasiones, de diferentes maneras. Y lo dijo, estos son algunos versículos, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. A eso vino, a salvar a los que se había perdido. Esa era su misión, andar pues y aprender de qué cosa es, misericordia quiero y no sacrificio. Porque, dice Jesús, he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Dice Jesús, porque el ladrón viene sino para adoptar, matar y destruir. Pero, dice Jesús, Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. A esto vino Cristo. A llamar al pecador, a decirle, ¿sabes qué? Te doy otra oportunidad. A ofrecer perdón de pecados. A reconciliarnos con Dios, a darnos una oportunidad de volver a tener esos lazos de amistad. Y esa era la misión de Cristo. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y estaba, y echaba afuera los remolios. Jesús vino a salvar al pecador. Esa fue su misión. Y Él fue a la cruz. Él fue a la cruz. Y sufrió la cruz. Y fue, fue, hecho a lo más bajo. Lo más bajo. Él vino a pasar lo más bajo. Por lo más bajo. A ser humillado en una cruz. Para salvarnos. Pero, es necesario que esto se anuncie. Es necesario que esto se predique. Esta es, como Dios planeó que se diera a conocer el sacrificio de su Hijo a través de la historia. Jesús venció todas las tentaciones. Jesús se mantuvo firme en la misión por la que había venido para que nosotros fuéramos salvos. Pero Él, Él dejó apóstoles. Dejó doce apóstoles y les dio revelación. Les dio entendimiento. Les enseñó todas las cosas. Para que ellos las predicaran. Vemos en Mateo 28, 16, 18, 20. Es la gran comisión. Y habla de que Jesús les mandó a sus discípulos que fueran a todas las naciones y predicaran el Evangelio. Porque es por el oír que viene la fe. Y es por la fe que somos salvos. Jesús es el que salva. Pero nosotros llegamos a Él por medio de la fe. Es imposible sin fe agradar a Dios. Es imposible sin fe tener una relación con Cristo. Es necesario que nosotros podamos enseñar, predicar, compartir la misión de Cristo. Su misión fue salvar al pecador. Y ahora se pasa la estafeta como un corredor. Él dejó la estafeta a los apóstoles. Y saben, todo el mensaje, todo el mensaje, toda la revelación que Jesús les dio a los apóstoles, está aquí. Todo, toda la revelación de lo que nosotros necesitamos saber de Cristo, está aquí. Lo encontramos aquí. Aquí encontramos lo que, quien es Jesús. Aquí encontramos la misión por la que Cristo vino. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo en el bautismo, ¿quién vive ahora en nosotros? Y nosotros morimos. ¿Y qué se convierte en la misión de Cristo? Nuestra misión. Nuestra misión es ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de que Jesús ya murió para que nosotros seamos salvos. Esa es nuestra misión. Pero ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta misión? ¿Cómo? Primeramente, les quiero compartir que este lugar en el que Jesús está, en Galilea, hay un historiador que se llama Josefo. Dijo él que en ese tiempo había 240 pueblos y villas en Galilea. 240 comunidades, donde Jesús estaba planeando ir y viajar y enseñar y predicar. Hay dos cosas que Jesús hizo para llevar a cabo su misión. Él oró y él predicó, él anunció su misión. Y él oró por su misión, desde el principio hasta el fin. Él oró en el Getzamaní para ir a la cruz. Él se preparó. Pero ahora, la misión de Cristo es nuestra. El que otros puedan ser salvos por medio de él. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? En oración. Necesitamos orar. Necesitamos conectarnos con Cristo. Necesitamos conectarnos con la pasión y el corazón que él tiene por el perdido. Y dice Pablo, que Cristo vino a salvar al pecador. A los pecadores. Dice, yo soy el primero. Y así yo pienso que cada uno de nosotros podamos levantar nuestra mano a eso. Yo soy el primer. Yo soy el primer pecador. Y yo necesito primeramente tener esta relación con Dios. Necesito a la vez extenderme a los que están a mi lado. Y compartir el amor de Jesús. Que fue ir a la cruz. Nosotros encontramos Jesús después del versículo 39. En este pasaje dice, el versículo 40. Síganme. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice, vino a él un leproso. Rogándole en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarlo. El narrador se saltea de aquí. De esta parte en la que Jesús dijo, ¿saben qué? Necesito ir a estos 240 comunidades. Necesito que ellos escuchen. Necesito que ellos me conozcan. Y se saltea a hablar de un individuo. De un leproso. De una persona que no era tomada en cuenta en una comunidad. Un individuo. Y a este individuo Jesús va. El leproso le dice, ¿me puedes limpiar? Y el narrador comienza a hablar. De cómo Jesús teniendo misericordia. Le extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Vemos aquí que Jesús tenía un toque personal con cada persona. Cómo Jesús, cómo era, cómo él pensaba, cómo él planeaba llevar a cabo su misión. Él escogió 12 apóstoles para alcanzar en el presente 7 millones de personas en el mundo. Muchísima gente. Y él llevó a cabo su misión en tocar individuos. Él creía en que cada uno de ustedes tiene un valor especial. Y a cada uno de nosotros, él nos limpió con su sangre cuando fuimos bautizados. A cada uno de nosotros. Cuando nosotros fuimos bautizados en él, él nos limpió con su sangre. Tuvo ese toque especial con usted. Esos pecados que usted cometió en la vida, tal vez usted dirá, no, no sé qué loco haya hecho lo que yo hice. Pues esos pecados que usted dirá, nadie los cometió. Esos pecados en específico, Jesús le perdonó. Y Jesús tuvo un toque personal. Jesús hizo ir a las comunidades. Ahora, Jesús fue. No esperó a que vinieran a él. Dijo, vamos. Vamos a los lugares vecinos. ¿Quién fue? ¿Las comunidades a él o él a las comunidades? Él a las comunidades. Y ese es el carácter de Jesús. El que él iba. El que él se acercaba a individuos. Y pienso que es parte de cómo debemos de valorar a las personas. Como individuos. Y darles ese valor especial como el que Cristo les dio a los individuos. E ir a las comunidades como Jesús fue. Estamos siguiendo sus pasos. Estamos nosotros, mi esposa y yo, muy contentos de estar aquí con ustedes. Y estamos también, es un reto, queremos empezar a tocar a individuos en la comunidad de Irving. Y de un individuo, dos individuos, tres individuos, se hace una comunidad. Y ayer teníamos una, estábamos con el hermano Carlitos y pasamos a comernos unas papusas. Y terminamos con... Y ayer conocimos a la mesera Candy. Y ya el primero, nuestro primer contacto. La primera individuos. Y es emocionante. El seguir los pisados de Jesús. El vivir siguiendo a Cristo. Y le invito, si usted está hoy y le ha llamado la atención. Que Jesús estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Para que usted pueda salvo. Y quiere el día de hoy comenzar una relación con Él. Comenzar a recibir el perdón de sus pecados. Le invito a que pueda pasar con nosotros. Y cuando lo vemos platicar. Tener unos estudios bíblicos a oportunidad. Y con la ayuda de Dios, el saber lo que Dios quiere de nosotros. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y les invito a que cerremos con una oración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!